¿Qué rollo amigos? ¿Cómo están? ¿Qué hay que hacer hoy? A ver, es verdad, es verdad que actualizaron el Fall Guys El juego de nuestras vidas, el mejor juego de la historia del año El problema es que lo actualizaron para mal Hay que ser honestos Ah, no te he creado, yo honestamente no tengo una opinión concisa De lo que le acaban de hacer al pinche Fall Guys No sé si es bueno, no sé si es malo Si te has caído así de la nada O de repente en la final de hexágonos, hexagonía, te caes solo O sientes que no, brincas lo mismo Es porque lo corrigieron, no es porque está actualizado Y por ende cuesta, cuesta un poco Pero bueno, vámonos porque luego se encabronan si duró mucho Porque es complicado, mira Como podemos observar con anterioridad Podríamos brincar así, así de fácil, güey Así de pinches fácil Así mero No había mucho inconveniente No había más nada Mira, ve Ese, ese pinche cuadrito Que no existía No sé, ese pixel Hacía que llegáramos muchísimo más lejos A otras plataformas Ahora, en la pinche actualidad Ya no se puede, mira Porque, por ejemplo Ahí yo pendejo Me caí solo Pero no me caí solo por tan pendejo, güey Porque antes se podía brincar Ahora ya no Ya no existe ese pinche pixel ahí, güey ¿Me entiendes? Mira, ahí te voy a otro pinche Ese ejemplo para que puedas entender Correctamente esto Porque, mira Como puedes ver Con anterioridad Así se jugaba la hexagonía, ¿no? Dejabas que desapareciera el pinche hexágono Y este Y brincabas Ahora no Ahora ya no se puede Ya llegamos al pinche A una Al fin de una nueva etapa Mira, ahora te das en tu madre Tú solito Ya no puedes brincar Como yo ahí me di en mi madre Fíjate bien Ahora y antes Para que entiendas Eh, mira Fíjate No sé qué Pero fíjate bien Ahí Ahí puedes, pichis, brincar Déjale, pongo pause Déjale, pongo pause Ahí Tú puedes brincar Habiendo Bueno, no Habiendo Este Un pinche ¿Cómo se le dice? No habiendo El hexágono El hexágono Este Ya no sé hacer esto Antes podías brincar No habiendo hexágonos Ahora ya En él Ya te la mamas Mamaste Dirían por ahí Llama Ya no puedes hacer eso Ya no puedes hacer eso Mira, va de nuevo Fíjate bien Ese pinche Ese Ese milisegundo Te juro que ya no existe Ya no existe Te lo juro No sé qué le hicieron al juego Porque no lo sé Pero no sé si es lo mejor Entonces Fall Guys Se cargó A su propio juego La neta No sé Y me vale madres Dedíquense a jugar Como puedan Este Tomo Son bien piches malos Se quejan Como si Fueran a ganar Y la verdad Es que no le ganan Ni a una pinche lobby Llena de bots Ok Este ¿Será este el fin Del hombre araña? No lo creo Si no Pues hay más piches juegos Lléguenle a jugar otro Wey No se preocupe Lléguenle Eh Aquí lo ideal Sería irse a todo Aquel amarillo Wey Hay uno ahí Son Están caer tres Wey Hay dos Entonces Hay uno más arriba Que nosotros Wey Aquí el problema Va a ser Ah no Ya son esos dos Wey Ya nomás Quedan esos dos Wey Bueno Creo que en teoría Es que no sé Wey Que dure más Wey Aguanten Creo que Así Llevando Ahí está Si 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 Es que era eso Wey Jugar tranquis Órale pues Vámonos Eh Y luego ya Aquí Hijo de su pinche madre El amarillo de allá Tiene un chingo Wey Lo ideal va a ser Aquí pensarla bien Que hacer Wey Sabes Lo voy a tratar De poner un poco Nervioso Wey Y este De aquí Irnos para acá Wey Así mero Así mero Así mero Corre 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 ¿Cuántos bits Para que me enseñes El chiquito? Ay Espérame 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 Aguanta las Piches Carnes Wey Ok Lo bueno es que era Hijo de su pinche Madre Wey No no Es que Es que Es que el pinche La actualización Joder De la madre Wey No amigo La actualización Es horrible Wey Wey Si llegaba Si llegaba Si llegaba Todo mal Wey Todo mal Aquí con ustedes Si llego Para acá Wey Creo que podemos Lograr algo Creo que podemos Lograr algo A ver Pero necesito Jugarla Wey Concentrado Porque Cuántas No he perdido Jugando así Sia lo idiota Guay Y valió Madres A menos de que Llegue para allá Ya la cagué La cagué La cagué La cagué Pero rico 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 Sabroso Ok No hagas cagadas Enrique Y la tienes No hagas cagadas Y la tienes Bien Bien Coño Vamos Wey Es que Es que Es complicado Cagué ¿No? Mamo 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 Bien 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 Carajo No hagas cagadas 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 ¡Suscríbete!